Es algo muy llamativo porque Grabois le dice a esta mujer Yanni Vos sos cuca y ladrona Sos masista, kirnerista Y creo que le dice mileista también Lo llamativo de todo esto Primero que no es ningún demérito ser macrista, ser kirnerista, ser masista No es ningún demérito, bajo ningún punto de vista Lo llamativo es que Grabois fue todo eso Grabois enfrentó a Massa y después lo acompañó Cambió de opinión en 5 minutos Chau cuca ladrona Chau cuca ladrona Tiene problemas con el cuerpo Dale flaquito Vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente Sos un cerdo, sos una mierda que le sacan la comida a los pobres Una mierda Dejá de robar, chorro Ismaelista, maquerista, masista, mileista No tenés credibilidad Y además como va a dar sobra risa Que triste un hombre vilipendiando de esa manera a una mujer Incluso la mujer de espalda yéndose Yo nací en un barrio, Grabois no Grabois nació en Cuna de Oro y se nota, se disfraza de pobre Se disfraza de pobre para querer ser como los pobres Para querer ser como muchas de las personas que él facilitó que lo sean Lo digo de otra manera El modelo de Grabois empobreció a la Argentina Estaba con una bolsita Tratando de mostrarse como un tipo humilde Con un crucifijo ¿Sabés qué, Grabois? En el barrio, en cualquier barrio Nadie dice con el dedito acusador así de lejos y mucho menos de espalda Pasa otra cosa Lo que pasa es que vos no tenés calle, Grabois Y se nota, se nota claramente que no tenés calle Aspirás a tenerla porque naciste en otro lugar Y todo esto no... Y se inició en ese pasillo En el cual este hombre le dijo Cerdo No sabía que era un insulto Gordito, chiquita Por mucho menos a Macri lo trataron de machirulo Y le acusó a Yanni de quedarse con la comida de los pobres El que tiene causas por quedarse con la comida de los pobres Es él Y no esta mujer Que no está desprovista de polémicas Y ya me voy a detener En el medio de la sala En Comodoro Pi Esto sucedía, mírenlo Si hubiesen vencido 4 millones de litros de leche No se hubiesen entregado Y si lo prolongamos al resto de los alimentos Bueno, es muchísima comida que no hubiese llegado a la gente Esta es una medida cautelar en el marco de una causa Con incumplimiento de deberes de funcionarios Lo va a decir mejor mi colega Pero del incumplimiento es absolutamente evidente Porque lo están reconociendo No solamente lo reconocen Sino que echaron al funcionario directamente responsable No solamente echaron al funcionario directamente responsable Sino que lo denuncian penalmente Y ante la Oficina Anticorrupción Entonces, que hay delito Hay delito Después habrá que deslindar Quién es más culpable Y quién es menos culpable La señora doctora Leyla Habla de militantes del hambre No sé si se refiere a los militantes Que estaban cuando ella era funcionaria quinerita Cuando era funcionaria de Alberto Fernández Cuando era funcionaria de Macri O ahora que es funcionaria de la Libertad Avanza Yo no soy ningún militante del hambre Yo he combatido toda mi vida contra el hambre No sé este señor de Conin Que es una organización totalmente opaca Silencio No, 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 no Ya está listo No está listo No está listo No está listo No está listo Perdón Yo no los interrumpí Yo no los interrumpí cuando decían que era militante del hambre Bueno, decían Entonces, ¿qué hacen? No faltes el respeto a la cámara Si querés hablar sobre mí, lo hacemos afuera No en este lugar ¿Sus señorías está personalizada? ¿No te darán? ¿Me van a seguir? ¿Me van a seguir? Bueno, entonces hablemos afuera No faltes el respeto a los jueces No faltes el respeto a los jueces Si querés hablar sobre mi persona, lo hacemos afuera No, voy a pedirle por favor, señores jueces Le pido un favor No, no, yo le pido un favor primero ¿Vale interrumpir al otro? Le vuelvo a repetir Permítese Yo le vuelvo a preguntar ¿Vale interrumpir al otro? Doctor Aguay, permítese al motivo de la pelación Yo le hago una pregunta ¿Vale interrumpir al otro o solo vale para el Estado? Invítese a los tribunales ¿Le puedo preguntar a usted, señor juez? ¿Vale interrumpir al otro? Usted no puede preguntarle a un juez Ah, ¿no? La audiencia, la del presidente del tribunal Le pregunto a usted, señor juez ¿Vale preguntarle al otro? Lo mismo que yo Muy bien, entonces Vale que un representante del Estado interrumpa la audiencia Y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada Voy a seguir con mi exposición La indigencia se duplicó durante este gobierno Además de duplicarse la indigencia En términos reales Porque la señora no sabe contar la infacción Se bajó el 42% del presupuesto de comedores alimentarios Los jueces podrían haber dicho Maestro, hable con respeto, ¿no? Dicen, cuando uno no tiene argumentos, grita O cuando uno no tiene argumentos, habla de otra cosa Y no de la cuestión en sí Alguno dice que se llama la falacia ad hominem Es decir, cuestionar el emisor del mensaje Y no el mensaje en sí Uno de los camaristas le dice Doctor Grabois Se inscríbase Al motivo de la apelación Dicho de otra manera Le estaba diciendo No hable de lo que piensa o deja de pensar De la señora Yanni De mi ley y demás Hay una cosa que no quiero dejar pasar Grabois habla de militante del hambre Yo trabajé para combatir el hambre Dijo Grabois Juan querido Lo disimulaste muy bien Si vos trabajaste para combatir el hambre Lo disimulaste muy bien Hoy la Argentina Que abría 47 millones de habitantes Tiene más hambre y tiene más pobres ¿Y sabés por qué? Básicamente porque vos formaste parte De este modelo político Que dejó a la Argentina en esta situación Hay más hambre y hay más pobres Lo dice la Iglesia Católica Salvo que vos creas Que hay más hambre por 3 meses De Javier Milley O 6 meses de Javier Milley Hay más hambre y hay pobres Por el modelo que vos encarnás Vos fuiste candidato Del gobierno anterior Grabois Toda tu gente Integró diferentes ministerios Del gobierno anterior Tuviste diputados y diputadas En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Y en el Congreso Nacional Recibiste plata Dinero de todos los argentinos Para tus cooperativas Y el saldo de todo eso Fue que en un año Se crearon más de 2 millones de pobres Fuiste vos Grabois Fue tu modelo Hambreador Empobrecedor Es algo muy llamativo Porque Grabois Le dice a esta mujer Yanni Vos sos cuca y ladrona Sos masista Kirnerista Y creo que le dice Mileísta también Lo llamativo de todo esto Primero que no es ningún demérito Ser macrista Ser kirnerista Ser masista No es ningún demérito Bajo ningún punto de vista Lo llamativo Es que Grabois fue todo eso Grabois Enfrentó a Massa Y después lo acompañó Cambió de opinión en 5 minutos ¿No se acuerdan? Miralo Si va a Massa de candidato a presidente Mi querido compañero Abogado de Pedro Candidato a vicepresidente Y me llama Cristina Kirchner Y me dice Bajá la lista Y te damos toda la lista De diputados y senadores Le digo Cristina Ni en pedo Vamos a votar A este sinvergüenza Vendepatria Y cagador de Massa No hay forma No hay forma De que nos volvamos a comer Un Scioli Un Alberto No me lo vas a poder explicar Bueno Después acompañó Alberto A Scioli Y a Massa Enfrentó a Massa En la interna Y después formó parte Del esquema de Sergio Massa Es decir Son absolutamente Todo lo mismo Grabois Es aquella persona Que dijo alguna vez Que hacían quilombo Por plata Es decir Grabois no persigue Ningún tipo de ideal O si Los verdes El billete Los billetes La guita ¿No me crees? Miralo Más La que tiene que poner El capital Para mantener A los compañeros nuestros Porque nosotros Cuando peleamos Peleamos por plata O sea Nosotros vamos a hacer Un Un quilombo ahora Para sacar plata No es para hacer la revolución Entonces esa plata De algún lado sale La pone en el cartón Y todavía se la saca Bueno Nos la sacan Esto sí es cierto Pero a la larga Es cosa de ganancia Es por guita No es por No es por ideales Grabois Se cree un tipo impune Se cree un tipo Afuera de la ley Es una persona Que se mueve De un lugar a otro Con una guardia pretoriana Siempre está rodeado Por gente Seguidores Uno que le sostiene El teléfono celular Y probablemente Alguno que le maneje El auto Es decir Grabois No toma subte No toma colectivo No se toma el tren No usa el transporte público Grabois No trabaja Muchas veces Se le preguntó A este hombre A qué se dedica Y nunca jamás Supo responder Se dedicaba A administrar fondos De todos los argentinos Para favorecer Sus arcas Y las de sus cooperativas En detrimento De todos los argentinos Y sobre todo De los pobres Por eso tiene Tantas causas penales En su contra Y hay muchos jueces Que le tienen miedo Esto es cierto Y ningún juez Lo enfrenta Lo acabamos de ver En esta audiencia Los jueces Se callan Ante la prepotencia Y la soberbia De este hombre Que hasta el día de hoy Ostenta un cargo Simbólico Por qué no Pero real En el Vaticano Es un hombre Que fue abrazado Por su santidad Francisco La iglesia Tiene mucho que ver En el crecimiento De Juan Grabois Y la iglesia Es hoy Uno de los sectores Más críticos Para el gobierno De Javier Milley La iglesia O un sector de la iglesia Se acordó ahora Que hay pobres Ah, hay pobres Y antes Y los curas villeros ¿Qué hacían antes? Yo sé que hacían antes Recibían plata De todos los argentinos A través del Ministerio De Desarrollo Social Y hacían campaña Por Alberto Por Cristina Y por Maza Y ahora descubren El hambre Y la pobreza Ahora dicen Ah, Milley Arranca el pan De la mesa A los niños Le dicen Le dicen cínico Le dicen hambreador El gobierno de Milley Siembra dudas No hay ningún tipo De duda al respecto Pero saben qué Lleva seis meses A Milley Se lo tienen que bancar Cuatro años No porque lo diga yo Lo decidió la mayoría Del pueblo de la nación argentina El pueblo que trabaja Y que quiere llevar A este país adelante Y saben qué Lo indica la constitución nacional Muchos de los cuales Ustedes No quieren respetar Y acá voy a dar una Que yo creo Es una definición política Hoy Milley Sigue atesorando Niveles de popularidad Como cuando asumió Pese al ajuste feroz Pese a la situación Muy comprometida Que se vive en Argentina Sin embargo Los dirigentes De la oposición Desde Grabois Máximo Cristina Maza Lustó Tiene más de 70% De imagen negativa Me decía Un nombre muy importante Del kirchnerismo El otro día A Milley Hoy por la política No le ganamos Y por qué No lo pueden enfrentar Por la política Por dos razones Una Porque no tiene Ningún dirigente Que pueda traccionar votos Y otra Básicamente Por el calendario electoral Falta mucho más de un año Para ir a las elecciones Y las elecciones Además son legislativas Es decir A Milley Esta gente Lo quiere combatir Con la calle Y probablemente Con la mentira Dice Grabois Los alimentos Que se vencieron Es mentira Los alimentos No se vencieron Grabois tuvo razón Cuando dijo Que había leche Y eso era cierto Había leche Y el gobierno Se comió esa curva Eso es absolutamente cierto Pero bajo ningún punto de vista Los alimentos Se vencieron Además Ustedes creen Ustedes creen Que esos alimentos Sirven para combatir El hambre Que generó Este modelo político De exclusión Durante más de 20 años ¿Realmente eso creen? Realmente hay gente Que puede creer Que en 3 meses Porque el dato de la iglesia Del aumento de la pobreza Del primer trimestre Que un gobierno En 3 meses Puede haber generado Más del 55% de pobres Sinceramente Creen que eso Es responsabilidad De una persona Que en ese momento Llevaba 3 meses En el gobierno Alguien puede En su sano juicio Aseverar eso Los alimentos Comenzaron a ser repartidos Hoy Ese es otro dato El gobierno Le erró Claro que sí Claro que sí Debe corregir Claro que sí Pero que el árbol No tape el bosque Grabois tuvo razón En los datos De la leche En todo lo demás No tiene razón En nada Grabois no sabe Sembrar perejil ¿Se acuerdan? En el campo De Entre Ríos No sabe trabajar Porque nunca lo hizo Administró durante Años y años La pobreza de Argentina Prepoteó a Alberto Fernández A Maza Y a Cristina Como recién acaban De ver Que lo hizo Con los jueces Me dio vergüenza Ajena ver Como un ciudadano Si, Samarre Hacía tres autoridades Del poder judicial La verdad Yo tengo un montón De dudas Sobre esta mujer Leila Yanni La vi una sola vez Viene del kirchnerismo Estaba casada Y en pareja Con un hombre Que trabajó En el gobierno anterior Y de su vida Puede hacer Lo que ella quiera Tengo dudas Claro que sí Ahora Firmó más de 17 Denuncias penales Contra esta gente Más de 17 Denuncias penales Y ahí están Los nervios de Grabois Por eso está nervioso Grabois Grabois Estaba nervioso Si no me creen Lo podemos ver de nuevo Cuando vos lo decidas Gus Pero Grabois Estaba nervioso Por mucho menos El kirchnerismo Dijo barbaridades De Mauricio Macri Que era machista Misógino Absolutamente de todo Ustedes vieron La cantidad de cosas Que profirió Este hombre Hacia esa mujer Y nunca discutió La cuestión de fondo Nunca discutió La cuestión de fondo Y hay un tema Central y medular Corramos la paja Del trigo Corramos los autores Y los protagonistas Pensemos un poquito ¿Por qué Todos los argentinos Que trabajan Y que tratan De hacer mejor A este país Producto de sus impuestos Tienen que darle La plata a Grabois ¿Por qué? ¿Quién es Grabois? Para recibir plata De todos los argentinos ¿Por qué? ¿Quién lo votó A Grabois? ¿A quién representa? ¿Qué sabe Del combate Contra la pobreza? Lo que sabe Es engordar La pobreza Grabois Grabois formó parte De la maquinaria Más perfecta Y aceitada De producir pobres Él Pérsico Menéndez Cristina Fernández De Kirchner Massa Alberto Fernández Entre otros Formaron parte De esa maquinaria De generar pobres Y hambre En Argentina Y ahora dice Tener la solución ¿Por qué a Grabois Debemos de darle Plata Para combatir el hambre? ¿Por qué a Grabois Hay que darle Alimentos Para que él Administre Para combatir el hambre? ¿Quién es Grabois? ¿Está legitimado Por qué derecho Para ello? Que los alimentos Se repartan Por supuesto Pero discutamos La Argentina Del futuro Mientras se combate El hambre Y la Argentina Del futuro Es sin entregar alimentos Es entregando educación Y generando trabajo Haciendo nuevamente Lo que fue en este país Y lo que lo hizo grande La cultura del trabajo No la cultura De los vagos No la cultura De Grabois Toda esta gente No puede responder De qué trabaja ¿Cómo va a hablar De trabajo Gente que no trabaja? En un ratito Te va a mostrar Jenny Como Beliboni Amigo de Grabois Socio y compañero De ruta De Grabois Compraba resmas Una resma Por casi 2 millones De pesos Para justificar gastos Por la plata Que le daban Todos los argentinos Esta gente Nos trató por idiotas Durante mucho tiempo Y ahora Quieren hacernos creer Que tienen la llave Para solucionar Los problemas Mirá y se manda Un montón de macanas Comete errores Por supuesto Que sí No debió poner A pose como jefe De gabinete El ministerio De capital humano Es absolutamente Inmanejable Por la estructura Burocrática Que tiene Y porque mezcla El chancho Con la velocidad La educación Con el ministerio De trabajo Y la ayuda social Probablemente Eso tenga que ser Repensado Y cambiado Hay un montón De problemas Dentro del gobierno Ahora Déjenlo gobernar A mi ley Todavía no cumplió 6 meses Déjenlo trabajar Música Música ¡Gracias!